Últimas noticias de Estados Unidos. Otro duro golpe para Joe Biden. Bienvenidos amigos, hoy les traemos una importante noticia para nuestro país hermano Estados Unidos y por qué no decirlo para el resto del mundo, porque lo que pasa en Estados Unidos pasa en el mundo. Vamos de inmediato sin más preámbulos con los detalles de esta información que es tan importante en estos momentos cuando la administración de los Estados Unidos ha sufrido varias situaciones que han dejado con menos popularidad a Joe Biden y a los demócratas. Pues bien amigos, en estos momentos se habla de otro nuevo golpe a la administración que está relacionada con la renuncia del enviado de ese país a Afganistán. Se trata de Salmay Khalilzav, quien fue el enviado estadounidense en Afganistán y una de las personas encargadas de establecer contacto con los grupos extremistas en la región. Pues bien, envió su carta de renuncia luego de dos meses de la caótica retirada de las tropas de Estados Unidos de Kabul, que como todos sabemos dejó muchísimos afganos tratando de huir, tratando de escapar del país y de la situación que en estos momentos está enfrentando. En su carta dirigida al Departamento de Estado de los Estados Unidos, quien era representante de ese país en Afganistán, señaló que los motivos de su renuncia eran demasiado complejos y además indicó que en los próximos días compartiría los detalles luego de abandonar finalmente el servicio gubernamental. De esta manera, amigos, ha señalado la prensa internacional que Khalilzav se convierte en una muestra más del fracaso de la retirada de este país centroasiático. Su papel fue fundamental para establecer conversaciones con los fundamentalistas, pero ha recibido fuertes críticas, amigos, por dar concesiones a los extremistas en estos diálogos, o al menos así lo señalan analistas y expertos. Cuando los extremistas endurecieron su avanzada en Afganistán, este servidor de los Estados Unidos quiso apelar a una transición política pacífica, pero no tuvo éxito. El entonces presidente de ese país, Asraf Ghani, huyó el 15 de agosto y de esta manera sepultó cualquier esperanza encaminada hacia un diálogo o hacia una solución pacífica. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, le agradeció a este exfuncionario por sus años de servicio, que dijo además fueron décadas, por cuanto realmente no es la primera vez que trabajaba para los Estados Unidos, sino que desde hace ya mucho más tiempo incluso trabajó con expresidentes, por ejemplo con George Bush, cuando fungió como enviado de la Casa Blanca en Afganistán. Lo que se ha señalado, amigos, es que este funcionario será sustituido por su número 2, Thomas West, quien fue consejero de la Casa Blanca cuando Biden fue vicepresidente. De esta manera, amigos, llegamos a este reporte informativo. Nos interesa muchísimo conocer sus opiniones sobre esta crisis que está ocurriendo en Afganistán y sobre el papel que está desempeñando en estos momentos la administración de Joe Biden. Además, las críticas que se le han venido haciendo desde el Partido Republicano por esta decisión tan fallida, como se le ha comentado, de retirar las tropas de este país y dejarle nuevamente el poder en manos a los extremistas. Hasta una próxima oportunidad.